Bueno, a ver, quería hablar un poquito de este tipo Martín Sirio, o sea, se llama Martín Asirio y su nombre artístico es La Faraona. Iba a hacer un show en Paraguay, se le canceló porque salió a luz lo que había dicho en Twitter hace unos años y que en Argentina se había armado un escándalo. Sus comentarios fueron de contenido pedófilo, hay que decirlo directamente. De hecho, él lo asumió, él pidió disculpas, pero acá hay un montón de cuestiones que me parece que se está debatiendo mal, tanto lo que están en contra como lo que están a favor. Los comentarios que hizo en Twitter son aberrantes y eso no es humor. Él pidió disculpas, pero él pidió disculpas mucho después que hizo sus comentarios. A raíz del escándalo fue que él pide disculpas, o sea, que si no había escándalo no iba a pedir disculpas. Aparentemente para él es normal ese chiste. Él dijo que no, que no sé en qué estaba pensando, pero lo hizo. Y si no había escándalo no iba a pedir disculpas. O sea que ahí es medio falso. Pero bueno, se armó mucho escándalo a Argentina, se le investigó, no se le encontró ningún delito. Está muy claro eso, digamos, no es culpable de ningún delito. Pero sí, sus comentarios fueron aberrantes, haciendo chiste en relación al abuso. No se puede hacer un chiste sobre el abuso a un menor. Vos no podés hacer un chiste diciendo que te vas a violar a un pendejo de ocho años. Eso no es humor. Eso no es humor ácido. Eso no es humor negro. Eso no es algo que no se entienda. O sea, y no es que somos cuadrados y somos conservadores y no entendemos eso. No, no, ese no es humor. Humor ácido es otra cosa. Lo que él hace, o sea, esos tweets no tienen nada de humor. Ahora, en relación a la cancelación del show, no, yo no estoy muy de acuerdo porque era un show para adultos. Y creo que no, hasta donde vi, no había nada ilegal dentro de ese show. Así que no sé si estuvo correcto. Esa cancelación no estuvo correcta. En todo caso, se lo hubiera dejado y, en todo caso, ir a mirar el show y si había algo ilegal o si había alusión a algo, entonces sí, se hubiera actuado. Pero no hacer una censura previa. Eso me pareció que no, que fue una metida de pasta realmente. Después, él salió a disparar un montón de cosas y los seguidores de él también se fueron por las ramas. Porque una cosa, sí, es cierto. En la calle hay chicos, hay pobreza, hay chicos en situación de calle que no debería estar, no debería ser. Pero bueno, los gobiernos de turno a veces y no hacen un huevo, malgastan el gasto público. Eso ya lo sabemos. Ahora, los que lo defienden, los que defienden los tweets, porque hay gente que está defendiendo los tweets, el contenido de esos tweets. Y esos posteos, él habla de violarse pendejo, él habla de que se masturban mirando niños dejar infante. Me parece que eso es indefendible. Eso es indefendible. Sobre todo cuando estamos en una época en donde ciertos sectores quieren defender de repente y decir que la pedofilia es una orientación sexual, lo cual me parece que es una cosa aberrante. Y eso pasó en el 2011 en Canadá, donde dos psicólogos dijeron que la pedofilia era una orientación sexual similar a la heterosexualidad y a la homosexualidad. O sea, me parece que se le olvidaron que es también una parafilia, es un trastorno. Me parece que no es comparable con la heterosexualidad y con la homosexualidad. Una cosa es que hay una relación entre dos adultos, pero una relación sexual entre un adulto y un niño no es una orientación sexual. Entonces, me parece que hacer chiste con esto no es normal, no hay manera de que eso sea humor ácido. Ahora, el tipo este que pidió disculpas y toda la historia, después de todo ese escándalo que se le armó en la Argentina, que él de hecho tuvo que irse del país debido al escrache, él hace un afiche del show donde se lo ve con dibujitos de niños alrededor. Entonces vos decís, esperá un poco, se te armó un quilombo por posteos de contenido claramente pedófilos. O sea, con contenido aberrante, hablando de violación, hablando de que se masturbaba, mirando a niños de jardín infante. Pediste disculpas y después de eso, haces un afiche promocionando tu evento con dibujitos de niños. Me parece que es una estupidez porque estás haciendo recordar otra vez los escritos aberrantes que hiciste y estás haciendo ruido otra vez con ese contenido pedófilo por el cual habías pedido disculpas. O sea, eso no es humor, eso no es nada. Entonces se enoja porque empieza a haber otra vez una suerte de escrache social. No, 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 está mal. Tu afiche está mal, no hay manera de que sea correcto. Porque si vos pediste disculpas por algo, ¿cómo vos mismo haces recordar? Entonces vos estás fomentando otra vez eso, estás fomentando el ruido, estás fomentando otra vez el guilombo en base a algo que supuestamente pediste disculpas. Entonces, ¿pediste disculpas? No sé, me parece que tenés que bajar un cambio. Y a los seguidores que quieren justificar diciendo que es humor ácido, no, no podés hacer humor ácido con violación, con un tema de violación a niños, hablando de abuso, no, eso no se puede hacer, no lo podés hacer. Simple, eso no es el cuadrado, es tener un mínimo de criterio. Entonces, vamos un poquito afinando las cosas, tratemos de pensar, de reflexionar, de reflexionar y si queremos hacer humor, aprendamos a hacerlo.